Bienvenidos a Interbolivia.com La conferencia está allá, por favor. ¿Avanzaremos? ¿Avanzaremos, por favor? Bueno, muy buenos días. Gracias por la gentileza de acercarse a nuestra presencia para esta conferencia de prensa. Estamos iniciando la tarea de campaña aquí en la Sierra de Saramba con una evidencia muy importante. La evidencia de que el hecho de que el expresidente Morales haya dejado el país y que haya terminado su gobierno no ha resuelto los problemas que enfrentamos. No ha resuelto los problemas de salud, no ha resuelto los problemas de falta de tratamiento gratuito contra el cáncer, no ha resuelto los problemas de corrupción en la justicia, en la policía, no ha resuelto los problemas de incertidumbre económica y, sobre todo, de falta de oportunidades de empleo. Y creo que esto es lo fundamental. Nosotros estamos adecuando nuestro programa de soluciones a este nuevo momento, pero conocemos las soluciones que el país necesita independientemente de la coyuntura política. Y esto es fundamental. Fundamental decir que vamos a establecer una línea de respeto a los bonos, de respeto a la nacionalización, de tratamiento gratuito contra el cáncer, de acción de adecuada controlación a la salud, y de una garantía de un trabajo para los jóvenes. Sobre esa base es que comenzamos esta campaña, cuyo objetivo, por supuesto, es el contacto permanente y directo con la gente. Ustedes tienen la palabra. Carlos, ¿cuál es el proyecto que tiene el Plan de Inlegación Activa del Macotráfico, considerando un caso reciente que llama la función de un patrimonio de 150 millones de dólares? Se trata sin duda alguna de una muestra dramática del grado de corrupción y de vínculos oscuros de elegidos que el anterior gobierno ha tenido en un tema específico vinculado con el narcotráfico. Primero, en el caso mencionado, no estamos hablando de dos centavos, estamos hablando de centenares de millones de dólares, que tienen que ser investigados de acuerdo a un procedimiento judicial adecuado. Pero eso nos plantea una pregunta sobre qué se está haciendo con la permisividad o no en la lucha contra el narcotráfico. Cómo establecemos una estrategia para definir realmente que queremos luchar contra el narcotráfico y no para agarrar simplemente el resultado de unos cuantos operativos vinculados al número de toneladas de cocaína que se van a decomisar. ¿Esto implica una estrategia de trabajo regional, Colombia, Perú, Bolivia, países productores, Brasil, Argentina, Chile, países consumidores, una estrategia latinoamericana? Porque no hay una solución que solo pueda hacerse en el caso de Bolivia. Don Carlos, ¿cuál es la posición en torno a la intención de traslado de la planta de Púria a la ciudad de Santa Cruz? ¿Hice un video el expresidente convocando a la paz a todos los candidatos a un diálogo? ¿Usted aceptaría esa convocatoria a diálogo? Pero que el rey del fraude y que el rey del autoritarismo nos esté convocando a una acción pacífica, tolerante, de un comportamiento adecuado en un proceso electoral, suena a una amarga ironía. No puede quien ha hecho el máximo contexto fraude en un proceso democrático y quien ha utilizado los recursos de la guerra sucia con mayor brutalidad en el año pasado nos diga ahora que quiere una campaña limpia y transparente. Primero, no necesitamos unir un acuerdo. Nosotros cumplimos la norma, la norma establece claramente esa definición de tolerancia, de definición de acción muy clara con relación a actuar limpiamente, actuar de manera transparente. No creo que tenga la autoridad moral para hacer esa propuesta. Don Carlos, ¿cuál es la posición en torno a esta intención de traslado de la planta de Púria de Cochabamba a Santa Cruz? La pregunta tiene que ser respondida en función del resultado económico que ese traslado significa. Primero, ¿por qué se trasladaría? Segundo, ¿cuánto cuesta el traslado? Tercero, ¿quién lo va a pagar desde el punto de vista de la rentabilidad? La evidencia clara es que la planta de Eure está funcionando a un 8% de su capacidad instalada. Ahí hay un problema. Ese problema puede resolverse con un mejor sistema de comunicación y de transporte. Ese problema puede resolverse abriendo mercados. Yo diría que la respuesta no es necesariamente el traslado. La respuesta tiene que ser saber si el problema son mercados, si el problema es transporte del producto y el problema es el costo de flechas. En consecuencia, la respuesta tiene que ser estudiada y no simplemente de carácter mecánico para decir si estamos más cerca nos va a mejorar. Señor Mesa, ¿usted va a debatir con los otros candidatos, señor Mesa? Por supuesto que sí. Si hay algo que hemos extrañado todos los guerrilleros a lo largo de estos años, en los que el presidente Morales de entonces decía no a cualquier debate y a cualquier definición de acción es fundamental. No se trata de una gracia que le hacemos al país, se trata de una obligación operativa. No hay una democracia que se respete, que no tenga debates y por lo tanto nosotros estamos ahí. Incluso con la presidenta Áñez, señor Mesa, tomando en cuenta que... Con todos. Señor Mesa, ¿cuál es su opinión en torno al candidato de Don Morales? ...de transición que dice que está realizando una persecución política de las autoridades del MAS? Perdón, otra vez. La ONU se pronunció respecto al gobierno transitorio, los acusas de persecución política de las autoridades del MAS. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Yo creo que lo que la Comisión de la ONU debería analizar es una comparación histórica y analizar si tuvo la misma actitud con relación al proceso gigantesco de persecución, de violación de derechos humanos, de exilios y de judicialización de la política que hizo el gobierno del presidente Morales. Si el informe de la ONU ahora es correlativo a lo que hizo en el pasado, podemos discutirlo. Si no, nos parecería que hay una línea distinta en un caso que me da. ¿Cuál es su opinión en torno a la candidatura de Don Morales? ¿Cuál es su opinión en torno a la candidatura de Don Morales? Nuestra respuesta tiene que ver con dos cosas. Una es la consideración legal. Tendrá que ser el Tribunal Supremo Electoral el que establezca si es legal o no una candidatura del expresidente Morales que no tiene residencia en Bolivia, porque en el momento en el que ha pedido un asilo político pierde el carácter de residencia. No es como una persona que puede estar dos o tres meses por área de Bolivia de viaje por razones de turismo, de trabajo, de negocio. Pero en este caso se trata de una renuncia a su residencia en Bolivia. Segundo, mi consideración de carácter político. Yo creo que el rey del fraude, quien ha vulnerado la democracia de esa manera, quien ha cometido un delito electoral flagrante, que se presente a una candidatura electoral es una cosa incongruente e inaceptable. ¿Y en este tema de la residencia? Vuelvo sobre el punto. Desde mi perspectiva personal creo que ha cometido un delito electoral y el delito electoral debe ser sancionado. Me sorprendería mucho que alguien que ha cometido un delito electoral flagrante pueda ser candidato en una siguiente elección. Y segundo, el tema de la residencia. Creo que esos dos son aspectos que tienen que ser considerados por el Tribunal Supremo Electoral. Señor Mesa, ¿cuál es el motivo de su llegada acá a Cochabamba? ¿Va a sostener reuniones con diferentes organizaciones? No, mi motivo tiene que ver con el comienzo de la campaña, con el contacto con la gente, con reuniones con el ciudadano, con la propuesta de respuestas de carácter político, económico y social, con la seguridad de que cuando hemos dicho tratamiento gratuito contra el cáncer estamos en lo correcto, cuando hemos dicho hay que conseguir empleos para los jóvenes a través de concursos de emprendimientos individuales, estamos en lo correcto. Cuando hemos planteado una cámara en el pecho de cada policía estamos en lo correcto. Es decir, nuestros planteamientos de campaña en el 2019, más allá de los cambios circunstanciales de la ruralidad distinta de los otros candidatos, creo que son los adecuados y queremos contrastarlos con la gente y que la gente nos escuche y escuchar a la noche. En relación a las campañas, ¿estamos en igual de condiciones que el año pasado? ¿Los partidos están en esas condiciones? ¿O hay ventaja por el caso de Añez? Porque aparentemente se repite, ella es candidata y presidenta a la vez. ¿Cómo ha visto este tema? Ya lo hemos expresado. Primero, en la parte inicial, el respeto por el trabajo de la presidenta por su valentía, porque ha iniciado una tarea adecuada en el camino de la restitución de los valores democráticos y de la transición. Segundo, nuestra opinión de que no debía ser candidata, porque esa no fue la razón por la que fue designada como presidenta en su sesión constitucional. Y tercero, en esas condiciones, por mucho que haya una buena voluntad de quienes ejercen el gobierno, no hay inevitablemente una diferencia entre quienes ejerce el poder y quienes tienen los medios para ventajas, que aunque no quisiera utilizarlas, cuando tú haces la inauguración de una obra, ¿qué es eso? ¿Eso es campaña o es una inauguración de una obra? Este es un tema que creo que marca la desigualdad. El expresidente desde Buenos Aires ha pedido pacificación, elecciones... Ya respondí sobre el tema. Por favor, por favor. Gracias. Unión, unión. Ahí está el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que ha llegado hasta la plaza el 14 de septiembre para comenzar con la campaña de su partido ya en este lugar. Ahí está, entonces va a hacer un recorrido por la plaza principal. Y hay gente que está aquí en el lugar y que pide precisamente unidad para estas elecciones generales del próximo 3 de mayo. Andrea, estamos en vivo para los tiempos. Un momento importante para Comunidad Ciudadana, la presencia del candidato presidencial. Sí, sin duda, se marca el inicio de la campaña en Cochabamba. Muy contentos de tener a Carlos Mesa acá en la ciudad. Vamos a estar en contacto directo con la gente, con la juventud. Vamos a hacer caminatas en la ciudad y, sobre todo, vamos a mostrarle al pueblo cochabambino que tanto Comunidad Ciudadana como Carlos Mesa están interesados en escuchar las demandas de la población cochabambina para que cuando seamos gobierno hagamos realidad todas estas. ¿Tienen previsto reunirse con algunos sectores, con algunas organizaciones, o simplemente es una campaña ya en las calles? Vamos a, en la noche vamos a hacer una firma de adhesiones con varios movimientos sociales y agrupaciones ciudadanas y a lo largo del día de mañana vamos a estar visitando lugares en la ciudad, en la zona norte, en la zona sur y Carlos va a estar en contacto con él. Bien, muchas gracias, Andrea. Entonces, ahí teníamos también las palabras de una de las candidatas por Comunidad Ciudadana por Cochabamba, la primera senatoría, estamos viendo también, está avanzando poco a poco, se conversa con los niños, conversa con jóvenes, conversa con personas de la tercera edad que están en este lugar, está avanzando por la plaza 14 de septiembre. Hay muchas voces disidentes también de muchas personas aquí en este lugar. ¡Va a ganar! 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 ¡Va a Esta es la presencia de algunas personas que expresan su disidencia. Hay algunas personas también que están en este lugar expresando también su disidencia con la candidatura de Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana. Y en este momento él está haciendo un recorrido por la plaza 14 de septiembre. Mucha gente que al pasar se saca fotografías, saca algunos videos. Gracias por mostrarme tu cabello. Esta es una de las primeras actividades de la campaña de Comunidad Ciudadana del candidato presidencial, Carlos Mesa. Comunidad Ciudadana del candidato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.